Bienvenidos Faded Culture, mi nombre es Sergio Barrón y hoy les traigo otro tutorial en cómo hacer un mid fade. Empecemos. Y por favor que no se les olvide suscribirse al canal también. Y si quieren unirse a nuestro círculo interior para obtener mercancía y productos exclusivos, manden un mensaje a este número de FC63 para entrar. Primero lo que estoy haciendo es separando el cabello de arriba con los lados para trabajar un espacio a la vez. Para este corte quiero empezar trabajando los lados, solo que mojando el pelo primero y con mi peine guiando mis líneas para separar el cabello. Y para reducir mucho de este volumen voy a usar nuestras propias tijeras de Faded Culture. Empezando de atrás poniendo mis nudillos hasta la cabeza, hasta tocar la cabeza y cortando todo lo largo que se ve aquí. Esta línea va a ser nuestra fundación en donde conectamos lo de abajo y también con lo que conectamos lo de arriba. Y ya que cortamos esa fundación, ahora voy a secar el cabello para trabajar o empezar a trabajar nuestro trabajo de máquina. Aquí empecé con mi guía número 3 con la palanca abierta y usando mi peine para mejor ayudarme a guiar el cabello adentro de la máquina para reducir todo el resto de este cabello de abajo. Siempre es buena idea a reducir el cabello cuando tienen de más cabello para poder mejor ver dónde vamos a meter nuestras guías de línea, líneas de guía para borrarlas. Y ya al acabar con eso vamos a cerrar la palanca en la máquina a un cero. Y vamos a cortar nuestra primera línea de guía asegurándome de que esta línea incline hacia llegar atrás para que le dé ese efecto de un Drop Fade al corte de pelo. Y trata de asegurarte de que esta primera línea esté lo más derecho posible porque va a ser la primera línea que determina que tu Fade esté derecho. Ahora con la palanca abierta vamos a meter nuestra siguiente línea subiendo como una media pulgada. Y lo más asegura que la línea corra paralela a la de antes. Ahora con la guía número 1 y la palanca todavía abierta vamos a subir otra media pulgada también asegurándote de que esté la línea paralela a la de antes. Y luego de ahí voy a usar mi guía 1 y media con la palanca abierta. Y aquí no estoy tratando de meter otra línea de guía pero lo más subiendo como un cuarto de pulgada arriba tratando de conectar con lo de arriba. Y luego voy a hacer lo mismo con la guía número 2, palanca abierta para acabar de conectar con los lados. Y ahora aquí tenemos nuestras dos líneas de guía para borrar. Empezando con la de arriba voy a usar mi guía de media y posicionar la palanca en tres cuartos. Y empezando con las esquinas de la máquina empezar a borrar la guía de arriba. Nomás tómate tu tiempo y un poco a la vez vas a ver que se va a ir borrando. Y luego ya lo que no borre esta guía vamos a regresar con la protector número 1 y la palanca todavía en tres cuartos para acabar de borrar esa línea. También usando las esquinas de la máquina para meterte mejor en una forma más de detalle. Ahora para borrar la primera línea vamos a abrir la palanca un poquito como a un cuarto y empezar a borrar el principio de la línea. Y luego la abrimos a tres cuartos subimos un poquito más arriba de lo de antes y luego la abrimos por completo para acabar de borrar la primera línea por completo. Y como se tarda tres posiciones de la palanca para borrar me gusta dividir esta línea en secciones más pequeñas para enfocarme más en una sección a la vez. Y otra vez aquí empezando con la palanca abriéndola un cuarto y luego tres cuartos y luego completamente abierta subiendo un poquito a la vez hasta borrar esta línea por completo. Y si quieren comprar cualquiera de las máquinas de WoW, lo más visiten la página de WoWPro.com y usen el código FATEDCULTURE15 para obtener un 15% de descuento en cualquiera de las máquinas que compren. Y ahora aquí voy a usar mis tijeras de reducir volumen para reducir el volumen aquí de arriba de donde se conecta de los lados con lo de arriba. Para que no se mire tan oscuro y tan pesado. Y ahora para quitar el resto del cabello de abajo voy a usar mis máquinas de Bebless para quitar todo esto. Y luego de ahí lo más lo vamos a seguir con nuestra máquina de afeitar para reducir el cabello de los lados hasta que esté lo más pelón posible. Y ya al acabar de un lado vamos a repetir los mismos pasos atrás y en el lado opuesto. Otra vez lo más primero metes tus líneas de guía y luego regresas y borras las dos líneas de guía una línea a la vez. Y luego lo más quitamos el resto del cabello de abajo y lo rasuramos y nos movemos al otro lado. Y muchas gracias a todos ustedes que nos han dejado comentarios positivos y han soportado nuestro canal desde empezar. Ya mero llegamos al 100 mil suscribidores. Solo que muchas gracias por todo su apoyo que hemos recibido. Ya que lleguemos a los 100 mil suscribidores vamos a regalar algo. Ya no se lo que vamos a regalarles. Pero a lo mejor déjenme saber en los comentarios lo que recomiendan que regalemos. Y también toman cuenta que todas las herramientas que andamos usando y los productos los tenemos abajo en la descripción para que puedan verlos ahí. Trabajando un lado a la vez es opcional. A mí me gusta hacerlo de este modo más porque yo siento que me puedo enfocar más en los detalles cuando ando enfocado en los espacios más pequeños a la vez. Pero si no te sientes a gusto trabajando así también puedes trabajar borrando toda la línea alrededor y metiendo las guías todo alrededor a la vez. No tienes que trabajar en un lado a la vez eso es opcional. Pero para mí me gusta trabajar así solo que así le estoy enseñando. Pero si eres principiante lo que sí te recomiendo de que si vas a trabajar un lado a la vez. Lo más enfócate en cortando la primera línea de guía todo alrededor para que a lo menos veas esa línea que va a ser la más derecha. O lo más enfócate que de que esa línea esté lo más derecha posible ya para que no tengas que adivinar si va a estar el fade o el desvanecido de los dos lados igual. Pero ya que acabemos con el desvanecido de los lados vamos a remojar el cabello otra vez para empezar a cortar el cabello de arriba. Primero lo voy a dividir por de en medio y peinar todo a un lado para los lados para cortar cualquier cabello que cuelgue sobre el desvanecido. Solo que empezando de atrás y lo más enfocando de cortar una línea como una U alrededor de la cabeza. Y luego ya lo que hagas con un lado vas a repetir los mismos pasos o el mismo paso al lado opuesto para quedar igual. Y luego ya que acabes con eso vamos a sacar nuestra sección de en medio de perfil para decidir que tanto vamos a cortar de arriba. Y empezando aquí de enfrente vamos a cortar como dos pulgadas de largo y lo más cortar hasta llegar hacia atrás. Y ahora esta línea va a ser nuestra guía para conectar los lados o el resto del cabello a esta línea. Solo que lo más toma una pequeña sección de tu sección de perfil y lo más trata de conectar los lados a eso de lo que cortamos en medio. Ahí se debería ver la guía en medio. Y ya que acabes con un lado lo más empieza otra vez de atrás y acaba de conectar el otro lado a la sección de perfil de en medio. Ya para que todo lo de arriba quede igual. Y si en una cosa no me ando explicando muy bien déjenme saber abajo en los comentarios para poder ayudarles mejor en los otros tutoriales que subimos o subamos. Y perdón por mi español ya sé que no lo hablo tan perfecto pero trato de explicarme lo más mejor posible. Y ahora con mis máquinas de detalle vamos a meter nuestra línea cuadrada de enfrente. Empezando por de en medio y asegurándome de que corra a los lados lo más derecho posible sobre la frente. Para que quede la línea bien limpia y derecha. Y antes de afeitar con mi navaja siempre me gusta usar tantito gel de afeitar para no irritar la piel y para ayudar a la navaja que resbale más fácil. Aquí voy a usar nuestra navaja de Slide. También pueden encontrar todos los productos que ven aquí que yo ando usando en paydeculture.com Pero siempre con la mano puesta estirando a la piel para crear esa tensión y ayudar a la navaja que resbale más fácil. Y si necesitas práctica usando unas navajas de estas te recomiendo que la uses en una navaja adentro para practicar moviéndote sobre la cabeza hasta que obtengas la confianza de usarla con una navaja. Y ahora voy a untarle tantito de nuestro clay de paydeculture. Pero primero aseguro de untarlo en mis manos hasta que se desaparezca. Y luego ya se lo unto al cabello. Y luego lo empiezo a secar hasta cualquier estilo que quiera. Este es el corte de después y este es el de antes. Espero que les haya gustado y pudieron aprender algo de él. Si lo hicieron por favor déjenme saber abajo en los comentarios y déjenme un like. Pero como siempre muchachos mi nombre es Sergio Barrón. Esto es Fadeculture y los miraré en el próximo video. Paz.